Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Esto depende del momento en que esté viendo este video. Bien, en este caso lo que hoy veníamos a hacer es un ensamble virtual. En este caso, un ensamble por unos 40.000 pesos argentinos, perdón, unos 40.000 pesos uruguayos. Una máquina gaming bastante interesante, básicamente. Vamos a hacer una transición para otro lado. Bien, vamos a ir viendo los componentes uno a uno y al final vamos a sacar una conclusión de más o menos cuál es el rendimiento que podemos sacarle a estos componentes. Bien, por este dinero. Bien, empecemos por lo fundamental en este caso que es la tarjeta Mother. Bien, o la madre que elegimos. La madre que parió esta máquina, básicamente. La madre que nosotros elegí, que particularmente elegí, fue una madre de un tamaño compacto. Bien, pero con un rendimiento bastante interesante, que sería una V360. Bien, de dos slots, básicamente. Si se fijan, no vamos a poner 16 GB en dos memorias, pero estaríamos bien igualmente. Es un modelo compacto, como vemos, pero es un modelo de una marca de buena calidad y un tamaño interesante. De unas características interesantes, por ejemplo. Soporta, como vemos aquí, soporta a profesores de octava y novena generación. Tiene esto que llaman ellos híbrido, lo que es la parte de la refrigeración híbrida. O sea, lo que es la parte de estos zócalos híbrido, que se llama. Bien. Ya un conector de mole y 8 pines, no uno de 6, que sería lo normal. Bien. Y realmente, a ver, realmente no es una madre nano termo, tampoco es una madre modelo bastante sencillo, realmente. Pero por la diferencia que había entre esta y una H310, preferí esta, realmente. Realmente preferí esta, porque esta incluso tiene la opción de, tiene soporte para M.2, ¿bien? Capaz que, lo cual capaz que una normal no tendría, ¿bien? Una H310 no tendría. Entonces elegí una un poquito de mejor calidad. Realmente la diferencia había entre esta y una H310, que eran menos de 20 dólares, ¿bien? Tengan en cuenta el precio de la que yo lo puse, particularmente yo lo puse a 101 dólares, ¿bien? Y una H310 me saldría a 80 y pico dólares. Por la diferencia, realmente, preferí por un chip de un poco mejor calidad. Y que tomamos, por ejemplo, ponerle un M.2 en algún momento, ¿bien? Igual no quise gastarme demasiado tampoco en la madre, ¿bien? Por lo tanto, elegí una madre bastante básica. Incluso para hacer una B360 es muy básica, ¿bien? El siguiente componente que elegimos, básicamente, es una fuente. En la fuente sí me gasté bastante. Que es una DQ750 de marca Deepcool, ¿bien? Que como vemos es una madre, vamos a ver, vamos a ver lo que son los cables, ¿bien? Que tiene un conector de 4 más 4, tiene 4 conectores de 6 más 2, para gráfica, ¿bien? Tiene 5 conectores SATA y tiene 3 conectores de los normales para periféricos, ¿bien? Vamos a ver un poquito las especificaciones, pero en este caso tenemos una gráfica de 650W, 80PLUS GOL, ¿bien? Una especificación bastante interesante, ¿bien? Y en general estamos hablando de una fuente, sí podemos decir que es económica al fin y al cabo, porque para esta potencia es económica, porque no es modular, mucho menos, sino que es como viene por defecto, ¿bien? Pero tiene soporte ya, en este caso ya, ya nos están metiendo como en este caso para una graphic, una madre, una, para una configuración de crossfire o slide, básicamente, ¿bien? Porque en este caso tendríamos, en el carril, vamos a ver por ejemplo, en el carril de 12V, salidas. En el carril de 12V tenemos 744W en total, básicamente, pero tenemos, en este caso, un carril de 62A, lo cual es bastante, ¿bien? 62A en 12V es bastante, ¿bien? Por lo tanto vamos a poder ponerle, la idea de elegir este en particular, como tiene 4 conectores de 8 pines, de 6 más 2, es que a futuro le pongas a poner una gráfica incluso más grande que la que trae, ¿bien? Ok, el tercer componente que vamos a elegir particularmente son dos memorias HyperX de 8 GB, ¿bien? El modelo particularmente es este de aquí, el HX424, y aquí tenemos, esta es el modelo que elegí, ¿bien? Es un modelo que viene por velocidad de efecto, es 2133, acá un CAS con un CAS 14, ¿bien? Ok, con FreeXMP, o en este caso con latencia normal, o sea, con velocidad normal puede llegar hasta 15, 15, 15. O sea, dentro de todo es una frecuencia normalita y una latencia bastante baja, de hecho, un CL15 estamos bien en DDR4, ¿bien? Y por eso particularmente, si nos fijamos, puse dos, en total son 105 dólares las dos, ¿bien? Podríamos poner también, por 90, quizás que por 90 dólares o por, a ver, vamos a ver en este caso, vamos a venir acá, Si, por unos 90 y pico dólares estaría la, una sola 16 GB, vamos a cambiarle, por ejemplo, vamos a cambiarle a una sola, Y vamos a cambiar esto al, eh, 82, serían 98 dólares, ¿bien? 98 dólares sería una sola, una GPX, 16 GB, 16 GB, 16 GB, 16 GB, bien, podríamos hacer esto también, Básicamente podríamos hacer esto, podríamos poner una sola 16 GB, y gastaríamos 98 dólares, ¿bien? Una sola, ¿bien? Estaríamos ahorrando, en este caso, unos 4 dólares, creo que era, vamos a poner, control Z, control Z, control Z, control Z, Si, 105, hasta, estaríamos, nos, estaríamos ahorrando unos 6 dólares, más o menos, unos 6 dólares y poco, Pero en este caso pondríamos una sola, una sola de 16 GB, así a futuro podríamos poner otra de 16 GB más, Y, particularmente, en este caso, los procesadores internos no se ven muy afectados por dual channel, La diferencia, realmente sería muy poca, ¿bien? Y, podríamos poner las dos, que era mi idea inicial, pero bueno, en este procesador, realmente no vamos a precisar, El cambio que nos va a hacer un dual channel contra una sola memoria, no sería demasiado tampoco, ¿bien? Ahora sí, vamos a ver lo que es el procesador, vamos a ir cerrando esto de acá, El procesador es un Core i5 9400 CF, que es un procesador de 6 hilos, 6 núcleos, Con un turbo, una velocidad de 2.9, y un turbo de 4.1, ¿bien? Estamos hablando de un procesador de una gama media, porque las Core i5 son gama media, si vamos a ver el caso, Sin gráfica dedicada, básicamente, ¿bien? Y el precio, dentro de todo, está bastante decente, ¿bien? El precio son 208 dólares, 209 dólares, lo cual no estaría para nada mal, ¿bien? Tengan en cuenta que yo tomé la comercialización del dólar a 38,50, ¿bien? Más o menos 38,50, porque es más o menos el precio del dólar pro, ¿bien? Y en este caso, ya le digo, poca cosa más que decir, es un procesador realmente de gama media, Para gaming, es un procesador que tiene bastante buen rendimiento, ¿bien? En precio, calidad, es un muy buen procesador, básicamente. Vamos a cerrar el procesador. Vamos a venir, en este caso, por el disco duro, el disco, en este caso elegimos un SSD, No un disco duro, sino que elegimos una unidad de almacenamiento sólida, ¿bien? Que sería un A400, en este caso en modelos de 480 GB, ¿bien? Y en este caso, el modelo sería en este caso en 2.5, ¿bien? En conexión SATA, no por conexión M.2. Aunque realmente podríamos haber puesto una conexión 1 por conexión M.2, Pero el detalle es el costo, básicamente, ¿no? Este, por ejemplo, este con 480, vale 75 dólares, ¿bien? 75 con 60, y un M.2 quizás estaríamos yendo capaz que a los 80, a los 90 dólares, ¿bien? Entonces, por una cuestión de economía, elegí uno que fuera rápido, De una capacidad bastante grande, pero que fuera un poquito más o menos económico, ¿bien? Esto sería lo que es la memoria, lo que sería el almacenamiento, básicamente. Aquí nos dice que tiene hasta 500 MB de lectura y hasta 450 MB de escritura, ¿bien? Estamos bien, en lo que tiene que ver con potencia, estamos bastante bien. Incluso si nos fijamos, los de 480 son los más rápidos, en esta generación por lo menos son los más rápidos, ¿bien? Por ejemplo, los de 120 van hasta 320 de escritura, y eso ya iría a 450, ¿bien? Por ejemplo. Yo nos iría quedando particularmente el gabinete, que elegí este Kendoven de Deepcool, ¿bien? Que es un gabinete bastante grande, bastante interesante, ¿bien? Dentro de todo era bastante, es un gabinete dentro de todo barato, ¿bien? Por eso también lo elegí, porque vale, aquí lo puse a 53 dólares, 54 dólares, pongámonos ahí. Y es un gabinete que tiene unas preciaciones bastante interesantes, ¿bien? Más allá de las estéticas, que están muy llamativas también, podríamos ver, por ejemplo, el hecho de las bahías de almacenamiento que tiene, o sea, tenemos para 3 discos duros, 3,5 y algunos, y para discos más pequeños, los de 2,5. Bien, aquí tenemos para 3 selectoras, por ejemplo, aquí tenemos un montaje. Y además en este caso tiene el sistema este bendito de montaje con, en este caso, con slot, que se pueden quitar, lo cual es muy cómodo, al momento de hacer un ensamble es muy cómodo, ¿bien? Lo mismo podríamos decir para las lecturas, también tiene un encastre particular, ¿bien? Lo mismo, por lo mismo, esto es un gabinete muy económico, pero que tiene unas prestaciones muy buenas, ¿bien? Para hacerlo, para lo que vale particularmente, ¿bien? Incluso nos fijamos, podemos meter gráficas de un tamaño bastante interesante, bastante grande, ¿bien? Porque es un gabinete, ojo que es un gabinete extendido ATX, o sea, es un gabinete tamaño ATX completo, full ATX, no es ni mini ATX ni nada, es full ATX, son bichos bastante grandes, ¿no? Aquí vemos las dimensiones, 491 milímetros por 489 milímetros, estamos hablando de 50 centímetros, de altura más o menos, 50 por 50, 50 por 50 por 20, ¿bien? Estamos hablando de, claro, un bicho que mide medio metro de altura por medio metro de algo, de, no, perdón, estoy diciendo bellicos, 50 por 50, 50 centímetros de alto por 50 centímetros de profundidad, ¿bien? Es bastante, igualmente es un bicho bastante grande, ¿bien? Y, bueno, entonces incluso nos dice que se soporta, podemos poner incluso refrigeración níqueda 240 y tiene soporte para varios, para varios ventiladores y cosas más giros, ¿bien? Lo cual estaría bastante interesante. Ya nos irá quedando sería la gráfica, ¿bien? Esta gráfica es una gráfica, es una Forza 1660 Ti, ¿bien? Es una gráfica de gama media alta, digamos acaso, ¿bien? O de gama media, sí, de gama media básicamente, estaría por encima de la 16, de la 1060, por ejemplo, y por encima de la 10, de la RX 580, ¿bien? Cuántas características, 6 GB de R6, ¿bien? Por eso es que pusimos 16 GB de memoria y no 4, 16 GB de memoria y no 6, por más que nada por las resoluciones, la que vamos a estar trabajando, ¿bien? Y como vemos aquí el consumo, nos dice que consume aproximadamente 260 W, ¿bien? Por eso es que particularmente pusimos una fuente de 750 W, para estar sobradísimos, porque por más que traiga, de hecho, traiga dos conectores, ¿bien? En este caso, que traiga dos conectores de... Creo que lleva uno de 6 y uno de 8, ¿bien? Nos lleva dos de 8, ¿bien? Estaríamos bien igualmente, ¿no? Es un bus de datos un poquito más grande que la, por ejemplo, que la RX 580, ¿bien? Y ahora sí, más o menos, ya visto los componentes, vamos a venir para este lado, vamos a venir para este otro lado y vamos a explicar una cosita. ¿Qué rendimiento podemos sacarle a este ensamble, bien? Bien, la GTX 1660 Ti tiene un rendimiento similar a una 1070 Ti, y por el momento se acerca mucho a una 1080, ¿bien? O sea, estamos hablando de una gráfica que para 2K, por ejemplo, nos podría dar 60 cuadros en casi cualquier juego. En algunos juegos quizás nos llegue a los 60 cuadros. En Ultra, siempre estamos hablando en Ultra, pero en ese tipo de juegos quizás podríamos bajar un poquito, algunas ya no en Ultra, pero si no por el menor máximo, o bajar en este caso, bajar a una resolución como 1080p, ¿bien? Este ensamble podría servirnos tanto para jugar a 1080p a 144 Hz, ¿bien? O sea, para 1080p con un monitor de alta tasa de reflejamiento, como para jugar a 1080p a la mayoría de los títulos, ¿bien? Hay algunos títulos actuales que son un poquito más exigentes, que no llegamos, con esta 1660, no llegamos a tener 60 cuadros estables en Ultra. ¿Bien? Juegos como, qué sé yo, como... Pero yo incluso he visto juegos como... El Shows of Tomb Raider, los nuevos... El... El nuevo Metro, el Metro que salió, el Metro Exus, y juegos por el estilo, con una 1660 Ti, nos dan 60 cuadros, incluso creo que también en GTA... Perdón, en el Battlefield 5 también. En algunos juegos puede que bajemos un poquito esos 60 cuadros, pero es simplemente una cuestión de ajustar, de ajustar, en vez de poner en Ultra, bajar algunas explicaciones, algunas, toquetear algunos parámetros, para llegar a esos 60 cuadros, o en este caso, jugar un frame rate variable entre... Por encima de los 40 frames, entre... Porque incluso, ya le digo, por más que no en todos los juegos llegue a 60 cuadros, en los juegos que no llegue a 60 cuadros, llega a 40, 45, 50. Que todavía es bastante jugable. Sería una cuestión de simplemente tocar algunos parámetros en el juego, para tener esos 60 cuadros, ¿bien? Jugar un poquito con las texturas o cosas por el estilo, y llegaríamos a esos 60 cuadros, ¿bien? Y entonces estamos hablando de... A ver, estamos hablando de un ensamble... bastante interesante, estamos hablando de un ensamble de... mil dólares, básicamente. Un ensamble de mil dólares, básicamente. Con componentes... Con... Ojo, yo pienso que una buena calidad de componentes, ¿bien? Un buen gabinete, una fuente de una buena calidad, de una buena potencia, de una buena calidad, porque al fin y al cabo son 80+, gold, no bronce. Y una... Bueno, en este caso, una mother más o menos económica, no una mother demasiado... No pusimos a la mother Z, pero tampoco tendría mucho sentido poner la mother Z con un procesador F. ¿Bien? Entonces, traté de equiparar un poquito los gastos, y también pusimos un disco duro... Perdón, un disco... Un almacenamiento sólido de 480 GB. Entonces, estaríamos bien, en principio estaríamos bien. Podríamos poner... De principio podemos poner una buena cantidad de juegos, nos daría el espacio, y sí, a futuro, obviamente, ampliar por un disco duro, ya un disco duro, un HD de un tera, o de dos teras, o otro disco, de este caso, otro SSD de 480 o de 960, que los hay también. ¿Bien? Pero bueno, por eso es como ya dije otra vez, mis ensambles yo trato de poner, de hacer posible siempre, siempre, almacenamiento sólido, antes que rígido, por una cuestión de eso, por una cuestión de, de tener una mejor experiencia jugable. Y más cuando estamos hablando de una gráfica de 6 GB. Vamos hablando de una gráfica de 6 GB. ¿Bien? Tú tenés una gráfica de 6 GB, vas a querer que los juegos carren rápido. Y si te pones un disco duro, mecánico, que va... te va a lentecer los tiempos de carga. Entonces no tendría mucho sentido bastarte, ponerte una 1660 Ti, y después ponerte un disco mecánico, que te está lenteciendo el proceso de jugar, básicamente. ¿Bien? Y bueno, ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!